Aquí nos encontramos con el dirigente de Huellas del Siglo, Baker López. Baker, en primer lugar, ¿cómo te sientes después de esta victoria? Yo me siento bien, yo sé que el equipo puede hacer un buen trabajo. Primera vez yo estaba jugando con dos de esfuerzo, entonces ese fue un clave también. Luego de cuatro derrotas consecutivas, Baker ganaron el día de hoy. ¿Qué ajustes pudieron hacer para obtener el triunfo? ¿Qué puedo hacer? Sigue trabajando con los muchachos, darle confianza de ellos. Y también, como yo dijiste, nosotros estamos jugando dos juegos, el primero de los juegos míos, menos 15 puntos. Cada esfuerzo necesita meter 15 puntos por lo menos. Entonces yo dijiste, esa era la primera entrevista aquí. Yo comencé la juego 15 puntos abajo. Nosotros perdí el segundo juego por 10, perdí el primero juego por 2. Entonces ese 15 puntos, nosotros está 3-0 conmigo. Una nueva integración, Chris Moore, hasta el equipo de Huellas del Siglo. ¿Qué puede decir sobre ese jugador? Chris Moore está llamándome, está en África. Está llamando, Baker, tú tienes un equipo, yo estás escuchando. Yo quiero jugar contigo. Entonces el amigo mío, a veces yo no quiero permitir que un amigo juegue conmigo, porque él relaja mucho, tú sabes. Pero yo digo, tú ven para acá a jugar, yo darle un chance. Porque todo el mundo cree que Chris Moore es un problema. Él era un problema antes, pero yo fui a cambiar la forma de él. Está en África por siete meses, eso quiere decir, él fue a cambiar, si está en condición física bien. Entonces la actitud que tiene, cuando yo estaba en el teléfono con él, esa actitud llega a la cancha hoy. Y tú estás mirando 27 puntos de él hoy, en Victoria. De aquí en lo adelante, Baker, ¿qué puede esperar la fanaticada de Huellas del Siglo? Nosotros vamos a seguir trabajando duro, sigamos trabajando bien. Nosotros vamos juego por juego. Y yo estaba esperando un trabajo de mañana, día libre, y viene usted el trabajo. Vamos a seguir trabajando. Y yo quiero ganar. Eso es porque yo voy a decir, gracias a Huellas del Siglo, y dame un contacto por el próximo año también. Y hay muchos fanáticos que están contentos de que yo están trabajando con ellos. La forma de ellos, la forma de los jugadores fue cambiarse. Eso quiere decir, tú estás mirando tres juegos diferentes de los primeros juegos. Entonces yo estoy contento aquí y quiero decir gracias a ellos. Después de esta victoria ante el equipo de San Lázaro, ¿en qué se van a enfocar ustedes para seguir ganando los partidos? Trabajando duro. Y siga la antena de los partidos, hacer confianza de los jugadores. Y tener material nativo, joven, yo quiero darle una oportunidad de ellos. Hoy no puedo darle una oportunidad de un joven yo tengo en la cancha, Gilbert. Pero él va a tener una oportunidad de jugar. Muchacho, voy a entrar a la práctica el otro día y fui a cambiar la práctica él solo el otro día. Entonces eso es porque yo pongo un uniforme. Entonces posiblemente en el próximo juego es darle una oportunidad de jugar. Finalmente, Baker, algún mensaje que quiere dejarle a la fanaticada del baloncesto para que se motive y vengan los partidos, pero sobre todo a las huellas del siglo, que debe estar contenta con esta victoria del día de hoy. Yo creo estar contento con los últimos tres juegos de nosotros, porque nosotros tienen chance para ganar. Entonces hoy sale mejor porque nosotros fuimos a ganar los juegos. Yo quiero decir a ellos, siga trabajando, siga con ellos, porque me gusta cuando yo mire atrás, yo tengo un grupo de muchachos y muchachas allá apoyando a nosotros. Y yo estoy contento con eso y yo sé que el equipo está contento. Y nosotros vamos a seguir trabajando duro. Muchas gracias, dirigente Baker Loppers. Gracias, gracias a ustedes.